El proyecto Pórtico Dipuforma está subvencionado al 80% por fondos de la Unión Europea y el 20% restante ha sido aportado por la Diputación Provincial de Cádiz. Durante la jornada inaugural, la Teniente Alcalde, Delegada de Empleo, Belén Jiménez, visitó el taller y saludó a los participantes. Explicó la Edil que el Ayuntamiento suscribirá un convenio con las diferentes empresas del sector privado, lo que beneficiará a los participantes, ya que redundará en un mejor acceso al mercado laboral. Este curso que estamos iniciando hoy viene a suponer más o menos unos 69.000 euros, en el que 10 personas se podrán beneficiar de aquí a enero, que finalizará. En total son 360 horas formativas, pero lo que es la parte teórica, y después 80 horas que tendrán de prácticas en empresas, que desde el propio Ayuntamiento se hará un convenio con las diferentes empresas para que puedan también las 10 personas que se beneficien del curso dar las prácticas en empresas, que sabemos todos y desde el equipo de gobierno principalmente, sabemos la importancia que tienen unas prácticas en diferentes empresas privadas, ya que al final es un escaparate para ellos demostrar todo el conocimiento que han adquirido y los resolutivos que son, y la posibilidad que tienen de acceder al mercado laboral y ser competitivo con el resto de los ciudadanos. En este caso es el de operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos, y bueno, y al final, en definitiva, lo que se trata es eso, de intentar deponer de nuestra parte, si no directamente desde el Ayuntamiento, porque evidentemente el Ayuntamiento no tiene competencia para dar formación, pues tenemos que buscar de las diferentes administraciones que sí que están habilitadas para ello, ya sea diputación como en este caso, como el tema de Fondo Europeo a través del Ministerio, como si sale en algún momento próximamente por parte de la Junta, pues también lo solicitaremos, que ojalá así sea. La técnico, docente y tutora de prácticas, María de Los Ángeles Iniesta, explicó que el Certificado de Profesionalidad de Operaciones, Grabación y Tratamiento de Datos se compone de tres módulos formativos. Vale, se trata de un certificado de profesionalidad de operaciones y grabación y tratamiento de datos. Se compone de tres módulos formativos. El primer módulo formativo, que es el de grabación de datos. El segundo módulo formativo, que está dividido también en unidades formativas, que se trata también de, fundamentalmente, aprender a manejar procesadores de texto, hojas de cálculo, este tipo de cosas que le hacen falta a la hora de introducir datos en el ordenador. Y el tercer módulo, que es de reproducción y archivo.